Música Apurando los minutos de la tarde Desde aquí se escucha el ruido de la calle Recostado en un sillón comienzo a extrañarte Intento distraerme con la televisión Las noticias no anuncian nada amable Va muy mal aquel asunto del desarme Y no aguanto más las ganas de telefonearte La idea de escucharte está creciendo en mí Eres quien te sigue por mis locuras Que me pone siempre la cordura Eres la mitad de toda mi fortuna Eres la voz despedida en mi hostilidad Cuando estoy cansado ¿Quién me anima? Y por cierto fuera poco Eres mía Solo mía Creímos que sin ti jamás resistiría Los problemas que aparecen cada día Y aunque a veces solo hablamos de malas noticias Yo sé que hay una buena Te tengo junto a mí Te tengo junto a mí Eres quien me sigue en todas mis locuras Que me impone siempre la cordura Eres la mitad de toda mi fortuna Eres la mitad de toda mi fortuna Gracias por ver el video.